Así se inicia el duelo del humor. Este es el duelo del humor, este es el duelo del humor, para que te puedas divertir con tu familia a regir. Amigos, buenas noches, bienvenidos a la quinta gala del duelo del humor. En la gala pasada ganaron los risotones y eso, según las reglas del juego, le dio la posibilidad de poderse llevar a uno de los integrantes del equipo de los cómicazos. Ellos decidieron llevarse a Carlos Vilches. Pero mejor veamos lo que pasó en este video. Adelante, por favor. En estos momentos, para ellos, ¿quién es el ganador de esta gala del duelo del humor? Adelante, don Guillermo. Y para mí, son los risotones los ganadores. Pero antes de cerrar, Alfredo Benavides, director de los risotones, va a escoger en estos momentos a qué integrante de los cómicazos se lleva. Queremos al señor Vilches. Yo quiero, este, a ver, canjearlo por Dani y de Yapa al tío Duby. No, no saltamos. Queremos al señor Vilches. ¡Ah! ¡Vilches, Vilches, Vilches! He traído el traje que desde ahora en adelante usará Carlitos Vilches. Le hace el traje oficial de su uniforme que no puede hacer eso, señor. ¡Ah, no! ¡Ah, no, Pepita! A mí nunca me han hecho eso. ¡Este es mi equipo, señor! ¡Este es mi equipo! Ustedes pusieron como director al señor, salió con sorteado. Pero usted no se la arregla, la hacemos nosotros. ¡No, no, no! ¡No, no, Pepa! ¡Perdón! Te lo digo con toda sinceridad. Yo me estoy riendo por debajo. Pues yo acepto, ¿sabes cómo? Retirándome del programa porque yo no puedo... No, no se puede retirar, señor. ¿Pero qué es esto? ¡Por favor! Pero señor Vilches, ¿cómo hace esto? No solamente no se pudo retirar, sino que se tuvo que poner el uniforme de los risotones y ya está con nosotros el señor... ¡Carlos Vilches! ¡Bravo! ¡Risotones! ¡Risotones! ¡Carlos Vilches! ¿Cómo te encontrás, Carlitos? ¡Bien, bien, 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 patrón! ¡Carlos, con mi caso! ¡Carlos, con mi caso! ¡Ese es mi caso! ¡Pero te queremos! Así es. Ese es tu gente, Carlitos Vilches. Pero lamentablemente, gente de los risotones opinaron cosas que no creo que te gusten mucho. Escuchemos. Este uniforme ha sido lanzado al piso, casi se pará encima de él, Carlitos, porque dice que no se lo va a poner. Yo no quiero trabajar con ellos, esa es la pura verdad. No me interesa trabajar con ellos. Yo creo que es una falta de respeto y que eso ya tiene que ver la parte de producción, de ponerle coto al señor Vilches. ¿Quiere que el ensayo también le ponga la ropa de él? Yo creo que... De la actuación. Que tiene que ver la forma de que él regrese, porque esto es por una... No, no, es por una fecha nada más, pero no... No, no tiene por qué ponerse ahora, pero... Que lo ponga, que asuma su responsabilidad. No, está bien, me lo voy a poner, en todo caso, pero me lo voy a poner el día que tengan que trabajar, el día que tengan que ensayar. Yo no me lo tengo por qué poner ahorita. Solo para el sketch, nada más. Obviamente, pero a la hora del ensayo, a la hora del trabajo. Nosotros tenemos que aceptar que el señor vaya al ensayo con su polo de los risotones. Yo no me voy a poner esa ropa naranja hasta cuando me toque. Si no, él no está cumpliendo, y eso puede tener una sanción, de que lo retiren del reality. Al final yo no voy a ponerme ese uniforme hasta cuando a mí, pero escúchemelo bien, cuando a mí me dé la gana. Da la impresión que el señor Alfredo Benavides desea con todo su corazón que vos te retires del reality, según lo que escucho. Bueno, si quiere que me retire del reality, yo no tengo ningún problema. Pero mientras mi equipo y mi director me digan que no, yo seguiré aquí en este reality, pero con mi casa, señores. Perdón, Pepa. No, ahora una cosa que es muy importante. Perdón, 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 perdón. No, señor. No, 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 no. ¿Hablo yo señor o habla el señor? No, es que me estás preguntando a mí o le estás preguntando a él. Pero que Pepa, disculpa, pero... Estamos conversando nosotros. Estamos conversando nosotros, Pepa, yo te voy a decir algo. Yo no soy ningún malcriado. La gente me toma como un malcriado. Yo no soy malcriado. Todo el mundo dice que eres un picón. Bueno, sí soy picón. No digo que no. No lo voy a negar. Soy el más picón del planeta Tierra. Pero yo no me voy a poner esa ropa en un ensayo, ni mucho menos el día que a ellos les dé la gana. Estamos trabajando en estos momentos. Me lo pongo. Aquí está. Aquí está. Aquí está, señor. Le pedimos que te calme, por favor, Carlitos. Perdón, Pepa. En camino me van a decir lo que tengo que hacer, Pepa. Más sencillo. Bueno, por favor. A su lugar, Carlitos. A ver, ¿qué pasa? Perdón, Pepa. Antes de que el señor continúe hablando o haga lo que tenga que hacer, yo quiero pedirle al señor, porque es una falta de respeto, porque el señor pertenece a los risotones ahorita, y no puede estar haciendo arengas de los comicazos. Tiene que respetar. ¿Cómo? Si está en otro equipo, va a ser arengas. No puede, señor. Según las reglas y los estatutos de la realidad. Anda, recoge la basura. Lo voy a respetar, pero lo único que te digo, Pepa, es que mi equipo es este. No vale. No podés hacer eso, Carlitos. Eso no vale. No se puede hacer eso, pero bueno. ¿Cómo se puede hacer? Señoras y señores. Se ha tatuado en su pecho. Se ha tatuado en su pecho. Queremos presentar a nuestro gran jurado, el CEO, el Roncogame. Hola, ¿qué tal, Pepa? Estamos listos, estamos listos para la calificación. Gracias, tío. Gracias por su presencia. Y la gran dama del humor, Jesús Morales. Gracias, doña Pepa, aquí encantada de formar parte del jurado. Encantada. Y estamos listos. Y ahora sí, el padre de los imitadores, el señor Guillermo Rossini. Señoras y señores, muy buenas noches. Tengan todos ustedes un gusto tremendo de estar con este familión que semana a semana crece en una forma realmente espantosa. Paso a la canción. Extraordinario, don Guillermo. Lo dice un millón de veces y un millón de veces. Nos encanta como lo dice don Guillermo Rossini. Bueno, vamos a explicarles ahora cuál es el próximo duelo del humor. Esto es lo que viene a continuación que... Pepita, Pepita, no te hacía falta yo. Espérate, espérate que tengo que decirte algo. Estoy en shock, estoy en shock. No me preguntas por qué. Ay, ¿por qué estás en shock? Estoy en shock, Pepita, porque a raíz del duelo del humor, las redes sociales colapsan, colapsan por la controversia que ha generado todo eso. Sí, sí deben de colapsar bastante, pero para que te vayan. Mira, decime una cosa. ¿Me podés decir cuál es la prueba de hoy día del duelo? Ay, Pepita, claro que te lo puedo decir. Ay, lo he tenido listo hace rato. Esperas no que me llamaras. Es más, hasta el apetito se me ha abierto. ¿Pero cuál es la prueba, che? Tres horas para decir el nombre de la prueba, no me jodas. ¡Pepita, déjame hacer bien mi trabajo! La prueba es sopas cajamarquinas. ¡Ay, qué hambre, qué hambre me ha dado! ¡Ay, qué rico! ¡No será coplas cajamarquinas! ¡Ay, sí, algo así, Pepo! ¡Me suena, me suena, me suena! Por favor, al backstage, por favor. Al backstage. Señoras y señores, invitamos a los directores, a Manolo Rojas y a Alfredo Benavides. ¿Quiénes nos dirán quiénes van a ser sus representantes para estas coplas cajamarquinas? Bueno, el hijo... A ver, Manolo. ...a Dani Rosales, a Rodolfo Carrión y a Fernando del Águila Largo. Alfredo Benavides. Para mí, el tío Casareto, Cachito y nuestro participante estrella, el señor Carlos Vilches. Y ahora sí, por la magia de la televisión, que baje y suba el telón. Y con el marco musical del ronderito casamarquino, se inicia el duelo de coplas. ¡Adelante, Fernando de los Comicasos! ¡Música maestro! Me dicen que ya te casas, me dicen que ya te casas con un viejo millonario, con un viejo millonario. ¿De qué te sirve su plata, de qué sirve su plata, si no canta su canario, si no canta su canario? ¡Bubi, bubi! ¡Vamos con los risotones y el gordito Casareto! ¡Vamos, gordito! Si Cristo murió en la cruz, si Cristo murió en la cruz, por teclavo solamente, por teclavo solamente. ¡Como no muere tu hermana, como no muere tu hermana, que la clava, tanta gente, que la clava, tanta gente! ¡Mucha! ¡Continuamos con los Comicasos y el tío Felcu! ¡Adelante, tío Felcu! ¡Vamos! Tu bailas mejor que Juana, tu bailas mejor que Juana, también mejor que Teresa, también mejor que Teresa. Por eso es que en cada fiesta, por eso es que en cada fiesta no te pierdes una pieza, no te pierdes una pieza. No pasa nada Mi cholita me decía, mi cholita me decía Le tengo miedo al gusano, tengo miedo al gusano Uy que está acostumbradita, hoy que está acostumbradita Ya lo agarra con la mano, ya lo agarra con la mano Las muchachas de hoy en día, las muchachas de hoy en día Son como el mango florido, son como el mango florido Recién tienen 15 años, recién tienen 15 años Y dicen quiero marido, dicen quiero marido En el amor las mujeres se dan, en el amor las mujeres son igual que las gallinas Con igual que las gallinas ¡Cusa! Que cuando no tienen gallo, que cuando no tienen gallo A cualquier pollo se arriman, a cualquier pollo se arriman ¡Cusa! Y bien amigos, así termina el duelo de Copla Cafa Martínez Del duelo del humor Y ahora vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Mi querido Copa, voy a darle mi opinión Ronderito, póngale música por favor Anda pues hermano Mi opinión es por si acaso Mi opinión es por si acaso Por portar los cómicas Son mi voto por los cómicas ¡Qué buena! ¡Qué chachorio! Le dio el voto a los cómicas como Abanto Morales Y ahora la dama del humor Doña Jesús Morales ¿Para quién es su voto? La verdad que a mí me han gustado los dos Los dos, todos han estado graciosísimos Inspirados y muy bien cantaditos Así es que mi voto es La máscara secreta La máscara secreta de parte de Doña Jesús Y ahora sí El maestro con el máximo exponente del humor del Perú Don Guillermo Racini ¡Qué manera de superarse de una semana a otra! Se le entiende y vocalizan bien Para mí los ganadores absolutos ¡Los risotones! ¡Venga un momentito! Todavía no celebre Don Guillermo ha dicho los risotones El señor Gámez ha dicho los cómicasos En el centro Doña Jesús Su voto secreto Y ahora ¡Deliberan los tres! ¿Quién es el ganador de esta noche? ¡Vamos! Bueno, ya tenemos a los ganadores En voz de Doña Jesús Morales La dama del humor Bueno, hemos deliberado Y hemos decidido que los ganadores son los cómicasos Señoras y señores Los cómicasos acaban de ganar esta lana Y el señor Carlos Vilches regresa al equipo de sus amores Pero lo que ellos todavía no saben Es que tienen la posibilidad De llevarse a un integrante del elenco Del equipo de los risotones Así que Don Manolo Rojas ¿A quién se quiere llevar del equipo de los risotones? Queremos a alguien que nos va a servir Porque no lo están explotando como debe ser El señor Enrique Espejo Carayuca Señor Enrique Espejo Por favor Ese señor le da igual si está en un lado o en otro Él viene para respirar y comer ¿Sabes por qué le hemos elegido? Disculpame No, pero ¿sabes por qué le hemos elegido? El juez se ha parcializado para darle ganadores a ellos Nosotros lo hemos elegido porque nos falta trago Por favor señor No tiene usted nada que decir Pase usted para el equipo De los cómicasos Yuka, Yuka, Yuka Yuka te queremos Y ahora sí amigos Yuka te queremos Están tristes por la pérdida Bueno, la verdad que Vamos a esperar la próxima semana Pepa A ver que pasa Nos entusiasmo porque la próxima semana Vamos a sacar el clavo Un momento, un momento por favor Un momento Yo siempre tan oportuna, tan acertada Pepita Acá está una buena noticia para Vilche ¿Dónde está Vilchecito? Vilche, ahí está Vilche Sí, va a recibir Regresa al color favorito Su color favorito Al equipo de sus amores Este uniforme señores Este es mi verdadero color Y nunca más me van a volver a sacar de este color señores Y la verdadera prueba sería entonces para Yuka Que se tendrá que poner este uniforme a partir de hoy Bueno, señoras y señores Y ahora sí ¿Cuál va a ser la prueba del duelo de humor de la próxima semana? Ahora sí, ahora sí Pepita Atento a lo que te voy a decir ¿Tú qué pensabas? ¿Tú qué pensabas? Ay no, Soyla no va a saber que es la prueba Pues sí, Sheila ¿Cuál es la prueba, Soyla? ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! Esto es el duelo del humor Para que te puedas vivir Y se se puede acercar de ti ¡Adiós! ¡Adiós!